Wow, algo ha salido muy mal Reinicia la conexión al cliente para restablecerla Vamos a volver a abrir Valorant Vamos a ver Últimamente es un poco raro A ver Valorant Vale Ok, ya es porrulada Ya, es porrulada Panel de control ¿Hay alguna diferencia entre el panel de control y el directo aquí? No sé Yo creo que no hay ninguna diferencia más sobre la cámara Ok, ya tengo el chat abierto Bueno Vamos a hacer una partida de tranquis Nocturna Mañana tengo que empezar el amnesio Pero hoy ya he dicho Se me ha hecho muy tarde y tal Y la verdad es que no tengo la cabeza ya para empezar un juego nuevo Bueno Vamos a ver Tenemos 22 puntos por encima Vamos unos 78 puntos para alcanzar plata 2 Yo creo que no lo vamos a tomar con calma No lo vamos a tomar con calma porque el último vizero nos ha costado casi la remontada Y la anterior Bueno, ha sido ridícula Es ridícula Es ridícula Están quejándose todo el rato con niños chicos No tengo diseños de la remontada No tengo diseños de nada No tengo skin No tengo nada bonito Madre mía Lo que te arrastra Esto vale ¿Qué servidor me encuentro? Madrid París 2 París 1 Y luego Londres Francia Madre mía Hasta Reino Unido Se va en internet Estambul Que es una porquería Y Tokio Fua Estará saturadísimo Otra cosa Vamos a ver Mira Si consigo mínimamente Esta última temporada Que hayan 13 días Llegar hasta aquí de plata por lo menos Estaría muy 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 bien ¿Lo veis? Claro Mi objetivo de momento Llegar a oro Ya luego en oro Ya tengo que empezar a practicar Ya más en serio Si en oro Llego ya a oro Me lo tomaré más en serio O cambiaré O No sé No sé No creo que llegue con esto No nos vamos a mentir Pero De momento Mira Ahí está Ahí está La gana Está perdida Split Hola Buenas noches Uy 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 No me avisas No hombre Solamente voy a echar un Valorant Tío Mañana ya Empieza la Nese nuevo La Máquina de Cerdos No lo he jugado tampoco O sea Vi un trailer En su momento Y dije Hostia O sea Me cagué Vi el trailer Y me lo he jugado Ah pues muchas gracias Tío Yo sé que lo haces por mí Tío A ver Jugando juegos top No nos vamos a mentir En lo que hay Hay Cientos y cientos de chavales Que están haciendo Lo mismo que estoy haciendo yo Pero con Muchísimo rango Mucha experiencia Mucha comunidad y tal Incluso así No lo ve nadie O sea Pero igualmente Bueno Yo lo hago ahora Por acumular aquí Ahora Y practicando Y mejorando Viendo a ver Eso Eso ya hoy no Hoy no Pero algún día Puede ser que Eso ya poco a poco Eso ya Primero que llegue El Lambo Y ya cuando tenga El Lambo Vale Ya que diga Vale Pues mira Si llego Por ejemplo A los Yo que sé A los Diez mil subs Pues ya entonces Ya me pongo Teto Eso ya después Ya Si esto en general Ya Espero que esto No se quede grabado No se quede grabado Pero poco Va a prescribir Antes Pero Pero igualmente Yo esto lo hago Por retroalimentarme Porque hablando Y recopilando Y tal Hablando con otros jugadores Y demás Por aprender yo Aunque esté un rango de mierda Voy aprendiendo Y ya después incluso Puedo repasar mis partidas Y tal Y oye mira Si a alguien le interesa O me quiere dar el comentario Yo lo que estoy diciendo ahora El que quiera que me siga Que se meta en el directo Cuando esté en directo Y me diga Mira pues eso lo estás haciendo Como en el culo Tienes que hacer tal Eres imbécil Pues yo le digo Vale pues de puta madre Lo anoto Y lo intento hacer Se me ha quedado pillado Oye pero no eres malo A ver Si Si soy malo Para el número de horas Que por ejemplo Llevaba en counter Ahora mismo Doy pena Doy pena O sea Seis cositas Pero Debería estar mucho por encima La cosa es que Claro Yo el gaming Lo voy dejando Por temporadas Y tal Y es normal Voy a subirme el volumen Que no escucho la partida Ahí está Ahora notarás Que el micro Suena como más bajo Que suena como más artificial Es porque Le va a dar un poco La La sensibilidad Para que no Crase mucho Ok Stevie Stevie Te digo una cosa Está muy bien Bueno tío Pues muchas gracias Yo Todas las sugerencias Lo que me quiera hacer Cualquier persona De donde sea A mi me viene De lujo tío Yo súper agradecido Mira la perra esa O sea con una automática La primera ronda Tú te crees Qué bueno Josemi Tío La han enganchado La han enganchado Bien Hombre Y Mark Y porque tú no lo has visto Vamos a ver Sería interesante Que esto lo hubiera hecho Cuando yo era Nova 4 En counter Que tampoco es un Sí, sí Españoles somos aquí El Josemi Diva virtual Y el ketchup Seguramente también Pero bueno No estoy seguro El Josemi Este es un máquina Pero que Lo que te decía Que cuando estaba jugando A counter En Nova 4 Hubiera sido interesante Porque ahí sí podía avanzar Ya a otros rangos Más superiores Y estaba súper puesto Tío Josemi Grande Mira la diva virtual La hace La hace Qué grande Pues eso Que en el counter Hubiera sido más interesante Porque tenía más rango Tenía mucha experiencia Y estaba Estaba ya subiendo Estaba mejorando A otro nivel Pero bueno Nunca es tarde El otro día Hice un vídeo De cómo dije Te lecí un diseño Para tatuar Así muy basiquito Pero Pero estaba bien A mí me gustó Me lo pasé bien No se conectó nadie Pero nunca es tarde Yo de aquí Un día a otro Otro día a otro Y de aquí a un año Ya tengo 50 vídeos en Youtube Y más o menos Va Que vaya la gente Más o menos Viendo Tampoco quiero ser famoso Pero vamos Y me lo paso bien Y Oye mira Tengo un hobby Más o menos Que puedo monetizar Lígeramente Me ha dicho Me dice Oye ¿Por qué tienes La esfera de amnesia En la mano? Sí ya voy Nada hombre ¿Por qué tengo La esfera de amnesia En la mano? Ah El orbe El orbe Muy bueno Me parece mucho Vámonos Es el orbe Es el orbe De amnesia Hostia La amnesia A mí me ha dejado enganchado Yo por unas noches Tío Pensando Y digo Joder Y en mi pantalla Sale doble Los mensajes Ah Vale Vale Sí Ya lo estoy viendo Lo voy a modificar Ahora mismo Será que tengo Doble Gitana de chat Ahí está Ahí está Gracias tío Muchas gracias Creo que ya se ha corregido ¿No? Ahí Ahí Es que Estuve moviendo el otro día El chat Y Porque es que lo quité En principio lo quité Y luego no sé ¿Por qué? No se me veía Y luego ahora se me habrá abierto Los dos Estoy pensando Digo Quito el chat O no lo pongo Y dije Mira Lo voy a dejar Porque a la gente También le gusta a veces Verse en la pantalla ¿Sabes? Y dije Pues ya está Dije Pues voy a dejar el chat Para que la gente pueda ver Sus comentarios Ahí puedan hablar Entre ellos Comentar Y demás Y queda ahí Registrando el vídeo ¿No? No soy de eso Que la comunidad También está aquí Hablando y demás Pues empiezo yo bien La madre que me echó Eso me pasa por correr Y por rushear Como una perra Voy a pasar los perros Tío Ah vale tío Pues muchas gracias Por pasarte Vale mal Vamos a ver Qué está haciendo mi equipo Está el Yoro En mercado En medio Qué grande Te quiero Tío Bueno A ver Tenemos el Yoro Que viene por detrás Saciado Tenemos a Josemi Que viene Viene por medio Se dio todo el recoil Para arriba Eso todo será Por la puñetera cuerda Uno en cuerdas De heaven Venga Venga Pues yo me es muy bueno Tenía Está bien Está bien No quería tirar Las habilidades Estaba rodeado También El pobre Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Dice el Yoro Bueno Guapa tú No somos todos españoles Allí En la partida A ver Vale 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 Tiene pinta De que sí Cruzan Cruzan A heaven Venga 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 Vale 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 Buena Eh Bueno yo me quedo A que tengo muro Podéis ir un par B por favor Voy voy Roto yo Medio Entra en medio Entra en medio Ya Heaven De B Vale Mío Queda un enemigo Otro más heaven Baja Cypher baja Punto Sí Creo que sí Ah no Perdón Se ha dado la vuelta Está en city Madre mía Cómo está el whiskey Me va mal Que si me va mal En la partida De momento No vi mal Llevamos tres rondas Así que Vamos bien Vamos ganando Y mi equipo Está jugando guay Muy buenas chavales Más que son unos grandes Vamos Sobre todo el Josemi El Josemi Verán que no Cuidado Cariño A mí Me iría mal Jugando contra tu primo Por ejemplo ¿Sabes? Hombre Si quedamos con él Yo le voy a proponer una cosa Que juegue conmigo Una ronda Ah Que mal va todo He entendido Que mal va todo No No va mal Que lo que te digo Que tu primo Sería interesante Que jugara conmigo Para que le bajaran El nivel El nivel De los oponentes También ¿Sabes? Mi primo Conmigo Ostras Y yo también Pero no llego a ese rango Miss, miss, miss Cuidado Cuidado Que no nos entren Por CT Buenas Vale Entramos en equipo Half HP Vale No me han dado asistencia Ah Que nos han ganado Que nos han ganado Que nos han ganado Que nos han ganado No, no me voy a coger ni escudo Paso Ni barrera Una pistola Una pistola Me pueden comprar No Reina miss Reina miss No 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 Que buena Te cubro Te cubro Te fusa Joder En punto Qué grande Fue de equipo ¿Eh? ¿Quieren bailar? Yo marco el ritmo No quedan cargas ¿A qué le dices? Al lloro, al lloro Repite, repite Una pregunta por curiosidad ¿Qué rango sois? Yo con T3 Son T3 también Joder Pues si sois una máquina A mí me han subido plata hoy Me han subido plata hoy mismito Maldito Maldito Yoru Fíjate Son Tienen un rango Menos que yo Y Me sacan todos los puntos Hay que son seis rondas Pero igualmente Me da rabia No está bien equilibrado Este juego Para mí Con ningún competidor Está bien equilibrado ¿Estáis ganando uno a vosotros y uno a ellos? Sí, suele pasar Suele pasar Porque esto va con economía también Entonces tú compras todo Pero si te ganan Ellos ya luego tienen dinero Y tú no tienes ni dinero Ni tienen las armas Porque te han matado Entonces va cambiando Va cambiando el rol Además nosotros Estamos defendiendo ahora A la hora de atacar Pues eso Puedes elegir un poco más el sitio Pero a la hora de defender Tienes que estar en los puntos Y divides el equipo Y eso Esperamos que no vamos mal 4-3 Este punto de ventaja Marca la diferencia Solo me quedan unas 78 granadas Espero que sea suficiente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mierda Mierda Me engancha bien En heaven Heaven No tenéis nada que hacer No han neutralizado las habilidades Puñeta Porquería ¿Cómo no se acaba? Ya no sé ni por dónde va a entrar Heaven 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 el último En la cornisa creo que está Rata malo Me acabo de llamar rata malo Pues si estoy defendiendo Pues qué quieres que haga Que me vaya Me vaya por ti Como un tonto Pues te he esperado No te jodes Qué grande tío Qué grande el Kershu G2 Qué chico Qué rata me dicen No, si te parece ruseo Qué cabrón Es que Vaya rata malo Como que estoy en defensa Cuando me toque atacar Entonces ya iré a por ti Medio Medio Entra por el muro De medio Vale Buah Cómo se le ha enganchado Tú Cómo te le ha enganchado Colegio He intentado flashear Dita sea Ok Ok Ir a A Ir un A por lo menos No, no Que está aquí Ah, vale, vale, vale Si quieres te revivo Por el tema de economía Como prefieras Le voy a baitear No, mejor no Bueno Ya le compro yo Que tengo un huevo Te cuento Quedan 10 segundos Buena Que no te cura Porque me caes bien Es porque me dan una asistencia No te equivoques Yo se cabreo Que no No creo Medio B Vale Está en el medio Si Tiene pinta Que sí Me flashean Me han flasheado Tres veces Chaval Están puseando Vale Están en heaven Vienen a CT Sí, sí, sí La madre que me parió Uno CT Uno CT Intenta Intenta defender Pero es que venían los 5 Y me han enganchado bien Me han enganchado Me voy a enganchar una escopeta Y como vuelven Me escondo en una esquina Y arrezo con ellos Me voy a coger una escopeta Me voy a coger dos escopetas Qué velocidad Coño Porque me han entrado ahí Samantha Entonces para la próxima Las enganchado Pin, pin, pin Luego pin, pin No, no Voy bien Hazme caso Que si rushean Me los engancho aquí Déjalos que entren ¿Ves? Muchas gracias Mi amor Muchas gracias Mi amor Está tocadísimo Ahí, ahí Asustándolo Para eso era la escopeta Para cuando entren Estaba ahí Estaba ahí La estrategia Sí, pero ¿por qué no han venido por aquí? Si no también se la llevan Las cosas raras Las cosas raras Darle caña Que tengo ulti Eh, se me ha ido el audio Qué mierda ha pasado No, no puedo pasar Me va el internet Me va el internet Lento Tengo los FPS Bajos del cliente Y yo no sé Yo no sé Esa puñetería Miren que voy a 20 de pin Y me va lento Me salta Me salta arriba En la pantalla En la gira de arriba Me pone FPS Del cliente Bajos Y ya está Y se queda así Porque sí No, no Si no es el internet Es el servidor Donde conecta el juego Es lo que me tira Mi mosca Que a rato Sale arriba Justamente en la esquina Que aparecerá En la esquina de allí Creo que es De arriba del todo Aparece ahí El problema ¿Qué tal? Si es que voy a 16 de pi Si soy el más bajo De toda la partida Casi Mira Arriba aparece otra vez En blanco Y Va La puta mierda Para eso se paga en internet No Ya me lo han fulminado Al colega Cuidado Cuidado Tiene cámara Los arrastro Vale Ese se la lleva en toda la boca 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 Voy a plantar ¿Vale? Grande Puto José mi tío Puto José mi tío Como jodas A mí esta vista Se parece en roja Dice La tuya La tuya Yo llevo 7 kills Pero llevo 10 asistencias Eso es bueno para mi personaje Aquí Aquí Dejadlos atrás Disculpa 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 Nos arrastro Despacito Despacito Gracias Grande Cubre ventana Buena Pedazo de equipo Sí, sí, sí Lo está diciendo José Jugamos muy, muy, muy bien Maldito sea Si yo que tengo este equipo Llegamos ahora o mañana Ojalá Ojalá Si queréis Vamos a Sí, sí Agrega José mi amigo Que es un mágida A lo mejor lo hago Lo malo es que como yo no tengo tampoco un horario fijo No se acuerda a jugar a este hombre Puede ser Puede ser Puede ser Mierda Se me ha disparado el arma No, que son los FPS Que es que he visto algo raro Que me ha buggeado Mira Rasca mucho Rasca muchísimo A vosotros también van los FPS A ver si sos del cliente O solamente es a mí Ya verás tú Vale Cuidado 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 No puedo Creo que avivo uno aquí Cerca mío Cuidado Rotamos Rotamos Vale Vale 1 medio Está en heaven Por lo menos 2 Menos 85 Una pregunta, chavales ¿Os van los FPS lentos del cliente? A ver, yo en internet normal sí Pero me aparece aquí como que del servidor Que me va mal Pero la FPS no es No es internet ¿No? Ah, vale, vale Pues mira, será de la gráfica algo A lo mejor es la gráfica que está caliente Como una perra ya De tanto achiche que le da Entonces te voy a dar internet No, no, no Será la gráfica Porque es que pone FPS del cliente abajo Será mío del De mi gráfica Vamos a ver qué más tengo abierto A ver Parwall Puso el móvil Hay que poner un ventilador Puede ser Puede ser que sea la ventilación Aquí la ventilación hace un calor Corre planta Corre planta Grande ¡Grande! 14 asistencias Pues será la gráfica A lo mejor que tengo Tendré algo para aquí abierto más Bueno, no tengo nada abierto Le echaron vistazo Le echaron vistazo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué parte es esa? ¡A la victoria! Ok, ok Yo me quedo cubriendo espalda ¿Qué tienes? ¿Un light lamp o algo así? Sí Voy a tirar Camuflaje Los arrastro Corre, corre Corre, corre No Ufff Algo de info, por favor Creo que tanto Esto es el que está aquí Entrando por ahí Quedan 30 segundos Ah Ah bueno, bueno, bueno Pensaba rotar pero creo que no había tiempo Hoy va a ir muy justo, muy justo ¿Eso? Y él se acordará de ellos Hmmmm Le voy a bajar un poco Los gráficos, yo creo Aunque lo tengo súper bajo ya A ver Vídeo Atalla completa Bordes Están bajos ya todo, así que... Mañana echaron un vistazo, si Aunque mi gráfica ya tiene una de tiempo Tiene por lo menos 5 años Normal también Viper Joder Ah, tío Lo siento Es que nos ha rusado muy rápido No me da tiempo a sacar el arma He estado muy, muy, muy justo De salvar un poquito ahí Tres contra tres, pero Agüita Va a bajar Mierda Qué bien van los tiros, además de esta gente Tiene 15 asistencia ya Mierda FPS del cliente Pues le voy a poner un gráfico, ambos Solo texto A ver Aparece la FPS Sí, perdón, ¿qué has dicho? Ok Voy No me lo tiras No me lo tiras No me lo tiras Va 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 No, 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 no. Cuidado, no queda nada de muerto. Lo siento, estoy jugando como el puto orto. No hay problema. Esta es una chica, la diva. 92, maldita sea. Qué pena, tío. Qué penita. En ataque se nos da un poquito peor, pero yo creo que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. A ver qué me decía. FPS del cliente, solo gráfico, ambos. Ah, mira, ahí vienen los FPS del cliente, a la derecha ya arriba. Bueno, 89, tal. Permítese de entrar un poco. A ver. Bueno, no, pues suelta 80 fotogramas por segundo. 50 de mínimo. Está bien. Está bien, no sé. Me dio. Nos han pegado uno por detrás y otro por delante. Nos han enganchado. Otro más, a la derecha. Qué grande José, mi tío. Joder, joder. Es que es un máquina. Y se hace cuatro, chavales. Qué bestia. Qué coño, tío. Tienes una máquina, tío. Puta mierda, tío. Qué rabia. Coño, claro que sí. Ya tenía que haber sido la penta aquí. Los cinco. Los cinco. Así. Y le pegaron una limpia a la gráfica o algo. A lo mejor está caliente. O le cambio los ventiladores o le pongo algo más de ventilación. Le quito la tapa. Voy a probar a quitarle la tapa. Ah bueno, que ahora no puedo. La tengo ahí atada. Ya mañana lo veo. Seriamente. Así. Ajá. Cuidao. Voy a cubrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Las has visto? ¡¿Las viste?! ¡Suscríbete al canal! 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 Una deja sin habilidades, macho. Reina detrás. Joder, tío. Mi cadáver ahí. Planta, 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 planta. Venga, 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 venga. Qué grande, madre mía, José, mi tío. Que no lo voy a tener que agregar. Sí que lo voy a tener que agregar. ¡Dios! 32 que lleva la bestia José. Es que el tío ya se ha enrojado ahí. ¿Qué te ha pasado, Jor? No sé, no sé. Vamos a ver. Me cago en mis muertes. Tengo ulti, eh. La última ronda ya y vamos a ganar y todo. Activa, eh. Activa, eh. Activa, eh. Activa. No quedan cargas. Los arrastro. Voy a bajar, voy a bajar. Recargando. Taba. Sé exactamente dónde está. No, 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 no. La madre que lo p... ¿Dónde está? No, no, no La madre que lo parió La madre que lo chote ¿Qué hago? Vete a por ahí, sin miedo Tú puedes ahí No, 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 tienes que ir Quedan 10 segundos En punto, en punto, en punto Ah, está bien, está bien Vamos, chavales Vamos, chavulos Voy a jugar Pues yo voy a jugar La que te ha dado Eh, 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 eh Voy a cubrir el ruido Recargando Vale En cuerdas Sí, tenéis detrás Las cuerdas de atracción Esta base Uno Vale, tío Venga, que nos queda una Vamos, Josebi Vamos, Josebi Está muy cerca, yo que sé Qué grande Qué grande, chavales Eres una máquina A ver si te suben a plata, coño Ojalá Ojalá, dice Madre mía, chaval Pero, menuda bestia 30 y pico 33, 4, 5 No lo sé No lo sé Qué burrada Bueno, ahora tenemos Ay, es muy tarde Me voy a Me voy al país De la piruleta Vamos a ver Vamos a ver La trayectoria De esta gente, tío Me han subido 15 puntos Por el Josebi Yo lo sé Mira, mira ese tío O sea Plata 1 Mira, es que El 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 Me saldrá El Yoru De nuestro equipo Es plata 2 Y Ha tenido la misma Puntuación que yo Pero es que Josebi Es que Puntuación de economía Perfecta Primera sangre Igual y tal Pero es que 36 Y Ya ha matado 12 veces Encima O sea Ficaros O sea El que más se acerca Es 1.14 El otro equipo Es flipante Este tío Es un maldito Bueno, chavales Muchas gracias Por lo que Habéis pasado por el directo Recordad Me podéis seguir Para comentarme Vuestras opiniones De cómo juego O no Insultarme y demás En directo Así que Chao